No volveré a ti No volveré a ti No volveré a ti Cago en Dios Mi corazón de cactus seguirá Tragando su veneno en soledad Y si un día vuelves a hablar de amor Sabrás por qué me llaman escorpión Sabrás por qué me llaman escorpión Naufrago de la providencia Después de sobrevivir a ti No busco más huellas en la arena En otro tiempo quise ser feliz Mi corazón de cactus seguirá Tragando su veneno en soledad Y si un día vuelves a hablar de amor Sabrás por qué me llaman escorpión Sabrás por qué me llaman escorpión No volveré a ti Sabrás por qué me llaman escorpión Sabrás por qué me llaman escorpión